hola amigos que tal nuevamente con ustedes el tío robert en el día de hoy quiero mostrarle un sistema de circulación de agua que permite que usted no haga recambios en ningún momento durante todo el año y así pueda criar tilapia anilótica tilapia roja o cualquier pez que no tenga dientes y no se coma esta membrana bienvenidos amigos el sistema estamos trabajando para lograr el proceso de limpia de las aguas que es lo primero que nosotros vamos a establecer lo logramos con este reactor nosotros en tutoriales anteriores habíamos mostrado un reactor a pequeña escala que lo teníamos trabajando con tres tanques ahora tenemos un reactor que es suficiente para un sistema de 3 membranas de 6 metros de diámetro es decir de 3 metros de radio yo quiero que ustedes vean todo lo que tiene está este tanque por dentro como ustedes pueden darse cuenta en las imágenes este tanque está compuesto por varias partes la primera parte en la parte externa que rodea a un tanque que está interno dentro de un tanque valga la redundancia de 2000 litros que es este tanque que está aquí afuera el tanque que está dentro no tiene en este caso nada de pronto que pueda alojar bacterias en este momento más adelante estaríamos metiéndole material como plástico tapas canutillos y todo aquello que pueda servir de alojamiento a las bacterias en este caso como le vamos a colocar oxígeno en esta parte de aquí del centro falta todavía la bomba entonces ahí se haría el proceso de alojamiento de las bacterias aeróbicas es decir las que van a garantizar el proceso metabólico de los amonios más afuera o sea en la parte externa de este tanque oxigenado hay una zona que no tiene oxígeno anaeróbica es una zona que también está llena de tapas de gaseosas de plásticos de llantas para que éstas mismas al igual que el tanque que está en la parte interior desarrollen esas bacterias que necesitamos y que cumplan los procesos en este caso de deslintrificación y puedan lograr pues en este caso que se libere la molécula de nitrógeno al ambiente nosotros vamos a propiciar este proceso garantizando las bacterias tres componentes los componentes que son productos del proceso metabólico de los peces es decir la alimentación el alimento las heces la orina son descompuestos allá en el mismo tanque por unas bacterias descomponedoras y así esos amonios que le llamamos nosotros van a llegar aquí al reactor verdad y van a cumplir esa segunda cadena en donde se van a convertir en nitritos y nitratos y estas bacterias aerobias y anaerobias van a hacer este proceso en este caso de descomponer la molécula y garantizar de que esa agua no sea tóxica para los peces entonces miren el proceso ahora les voy a mostrar el segundo proceso tiene que ver con las tuberías que instalamos aquí las tuberías dependen de una bomba de en este caso para el que estamos nosotros trabajando que es un proyecto de tres fases es decir la primera fase de este proyecto tiene que ver con un tanque como les había dicho desde el principio que tiene un diámetro de 6 metros este tanque está compuesto por una geomembrana como les expliqué en un tutorial pasado y con una malla electro soldada verdad que garantiza de que no se me va esa geomembrana a abrir y dentro tenemos la capacidad que esta hace a un metro veinte de profundidad tendríamos aproximadamente unos 30 mil litros de agua que nos va a alcanzar para una cantidad de aproximadamente 45 alevinos por metro cúbico y estaríamos hablando de 1500 ejemplares metidos allí produciendo la primera parte que les dije estos elementos productos de la parte metabólica de los peces es el primer elemento verdad lo segundo es el oxígeno el oxígeno nosotros nosotros tenemos que garantizar que que la fuente que va a garantizar el oxígeno para el tanque cumpla varias funciones son no únicamente sirva para brindarle oxígeno al medio y notamos aquí que nosotros al sumergir una electrobomba de medio caballo por supuesto de buena calidad dentro de este tanque vamos a sacar ya esa agua transformada parcialmente porque la transformación se va a dar a través del ciclo de tanto pasar el agua por ahí a través del proceso que hace este esta comunidad biológica es decir las bacterias de tanto hacer este proceso va a garantizar de que el agua poco a poco vaya normalizándose y estableciendo un equilibrio natural entre los peces el agua las bacterias etcétera 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 entonces el agua cae se va de la bomba otra vez a la geomembrana viene abajo por medio de un tubo que empieza con tres pulgadas y se reduce a dos pulgadas entonces ese tubo a través de ese ruido porque ya nosotros tenemos conectado conectada la geomembrana desde el mismo centro con un tubo que está allá y ese tubo va a garantizar de que toda esa agua se venga para acá para el reactor y una vez que se venga para el reactor la electrobomba la bota cuando la bota el agua toca sobre la sobre sobre la redundancia sobre el agua de la geomembrana y cuando choca lo tiene que hacer de manera digamos que tangencial o sea que golpee apenas la el agua por todo el borde esto va a garantizar de que el agua empieza a rotar propiciando de que todas las excretas y todo el material que está flotante vaya siempre al centro y al mismo tiempo el tubo que está en el centro y que recoge todo este material se lo lleva otra vez al reactor ese material ese tubo es decir va a recoger ese material no únicamente tiene que tener orificios en la parte de abajo tiene que estar peforado a lo largo de toda la base del cuerpo y la parte superior del tubo porque si no es así entonces únicamente el material que va a estar aspirando es el material de abajo necesitamos que aspire también el material superficial todo lo que quiera flotante porque todo este material también se convierte en ese alimento para estas bacterias que son descomponedoras y hacen un proceso maravilloso y que dejan estas aguas totalmente limpias en este momento las aguas están en una primera etapa en una etapa de maduración llamamos estamos citando estas aguas estamos criando un equilibrio natural para luego meter los peces ya que nosotros vamos a agregar a estas aguas los tres componentes que necesitan las bacterias para poder existir componente oxígeno con primero el segundo que les dije el componente nitrogenado y necesitamos una base de carbono entonces aquí vamos a trabajar con la harina de arroz vamos a coger el arroz unas dos o tres libras aproximadamente y vamos a quitarle esa harina dejándolo 24 horas digamos que en reposo luego lo lavamos bien le sacamos esa agua blanca y esa esa cantidad de arroz la sumergimos acá en el reactor para brindarle esa base de carbono que necesitan las bacterias para cumplir los procesos solamente así con las bacterias en el sistema es que se va a lograr un proceso de filtración un proceso de limpieza las aguas van a estar totalmente transparentes ahora las estamos viendo turbia pero cuando ya el proceso se empieza a dar esto va a estar transparente y este proceso no se hace si no existen los peces es decir necesitamos la base donde va donde exista la materia orgánica y que al mismo tiempo se convierta en la base nitrogenada que vamos a necesitar para este sitio para ciclar el proceso no es como el ciclado de los acuarios que primero se tiene que existir el agua después se meten los peces no los peces hacen parte de este proceso si yo no he hecho los peces este reactor no va a cumplir su proceso entonces queridos youtubers les estoy dando unas recomendaciones básicas para que no tienen que cambiar esta agua en ningún momento el agua va a estar siempre de buen olor va a estar de buen sabor y va a estar propicia para que los peces se desarrollen a las mil maravillas entonces como ustedes pueden ver aquí tenemos la geomembrana tenemos el agua tenemos los tubos el agua chocando para garantizar de que se vaya por el centro de los tubos tenemos el reactor que descompone en este caso todos los procesos nitrogenados todo lo que tiene que ver con los contaminantes que tiene el agua y al final tenemos un equilibrio biológico aquí que me va a garantizar tener una buena cosecha y en calidad bien limpias esas filapias que vamos nosotros a producir aquí y que más adelante si dios quiere dios mediante se las estaré mostrando amigos quiero invitarlos para que me acompañen en todos los tutoriales y si tú estás interesado en este sistema te invito para que me escribas que yo te lo puedo instalar en el patio de tu casa y tú estarías produciendo 750 kilos de pez en cinco meses bueno amigos no siendo más me despido les hablo el tío roberts y no olvides suscribirte hasta la próxima y